qué tal queridos hermanos shabbat shalom estamos en la víspera y deseamos de corazón todos que se acabe la guerra de israel y que el ejército y los habitantes israel ya tengan paz total en europa en una oportunidad había un señor que tiene que casar a su hija y él tiene que poner la dote eran 300 rublos era mucho dinero fue de él y le dijo a mí lo que hago no tengo dinero sacó unos centavitos un centavo una moneda y se la dio y le dijo mira el primer negocio que se te presente tú tómalo con un centavo con 10 centavos si todo toma el primer negocio ok él se fue pero pero cada una posada y de pronto ve unos jóvenes yudí que estaban medios happy medio borrachos y uno le dice oye religioso te vendo mi olamabá él se acordó que el rabino le dijo que compre la primera que le ofrezcan está bien cuánto tienes tengo vamos a decir 10 pesos de hoy ok dámelos no no pero todo firmado le dice el yudí ok firmaron un papel donde le vendieron la mapa él se lo dio el papel el documento y le pagó el dinero y el yudí se fue a dormir el otro fue contento a su casa y le dice a su señora no sabes cómo nos divertimos hoy le vendí mi olamabá a un religioso por 10 pesos tú me dices tu autoramabá si yo no quiero vivir con una persona que no tiene olamabá así que divorcio vamos del rabo fueron de jajam a divorciarse y el jajam le dice momento quién es la persona que te compró es uno que está en el hotel ahí lo mandó a llamar vino el yudí este yudí que había comprado el olamabá y le dijo oye por favor se los puedes vender porque el problema de shalom bai bueno sí pero son 300 rublos pero como tú lo pagaste 10 centavos yo quiero 300 rublos ok y el otro como la mujer existió mucho aceptó pagó los 300 rublos y él le devolvió el papel pero cuando terminaba le dijo dime no te parece parece que estás engañando tú lo pagaste 10 centavos y yo estoy pagando 300 rublos dice bueno para ti el olamabá no tiene valor para mí tiene mucho valor vale mucho más de 300 rublos pero te pedí eso porque lo que yo necesito es lo que pasó en la pereza esta semana esa llega cansado esa llega de santo él ve que tiene ya con una un guisado de lentejas le dice por favor dámelo decía con un problema tú véndeme tu mejora tu pibujeritura por el plato de guisado y acepta ya esa pero no es engaño y a como es el símbolo de la verdad no es engaño para ya como el olamabá vale por la progenitura vale como olamabá paralizar no entonces no se llama engaño cada uno sobre el valor que le da las cosas debemos darle valor a lo espiritual mucho más que lo material